Cambiando radicalmente de tema, parece que en este país hay que desnudarse para que le den las prestaciones o hay que hacer lo que hicieron los productores de zanahoria del Valle de Constanza, allá en Valle Nuevo, y comenzar a tirar la producción a la calle y así el ministro de Agricultura, Limber, Limber, otro gran negociante, porque este es un gobierno, este gobierno del PRM es un gobierno de empresarios y ellos solo piensan en función de sus beneficios, de lo que van a ganar. Entonces, esa gente que tiene una vida con ese sufrimiento de que hay una sobreproducción, de que cuando el producto puede venderse un poco más caro y sacar un poco de beneficio, el gobierno comienza a dar licencias para que todo el que pueda del sector traer zanahoria, traiga zanahoria. Ellos dijeron, no, el gobierno no ha importado zanahoria, para deprimir los precios. No lo ha hecho. No, no, no se ha importado zanahoria. ¿A quién se lo va a decir Limber? Ahí están las pruebas. ¿Y cómo el sector dice que sí y que no hay mercado para ellos? Ellos lo dicen, ellos piensan eso y para presionar, dicen que el gobierno está importando cosas que no es real, es falso, totalmente falso. Ellos no tienen conocimiento de su sector, de la agricultura. Ellos no tienen conocimiento de eso, de lo que está sucediendo. Ellos saben a quiénes les dan los permisos, quiénes tienen la licencia para traer la zanahoria, la bendita zanahoria esa. Y que el mercado está lleno de zanahoria y por eso el gobierno no le quiere comprar la zanahoria. Hoy tuvieron que comprarle la bendita zanahoria. Esa actitud de rebeldía que tuvieron estos productores de zanahoria dio resultado. Pero hicieron su rebeldía, pero nada de que el gobierno no importó ninguna zanahoria. No importó zanahoria. Pero algún motivo específico, concreto, ellos tenían para hacerlo. Bueno, para claro, ellos no se perdieron. Ellos querían salir de ese producto que ya se le estaba perdiendo. Se estaba perdiendo, pero era toda la producción. Claro, pero es que ha bajado el asunto del mercado, David. Usted sabe lo que está pasando. Los mercados no logran abastecerse tanto. Teorice, teorice, teorice un poco ahí. Ven que no venden lo que compran. Entonces lo que se le pierde. ¿Y qué hacen los dueños de supermercados o de mercados? Que no compran la cantidad que compraban habitualmente para que no se le pierda. Por eso es de que los amigos de Constanza, una tierra muy hermosa que he visitado muchísimas veces. Hicieron eso, ese es abrutón. No, 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 no. Estuvo bien por ello, para que el gobierno estuvo bien. Me gustaría verte a ti. Yo no, 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 yo no estoy diciendo que no. Con 50 tareas, sembrada de zanahoria y no encontrar el mercado. Y después no encuentran quien vende, o sea. No estoy diciendo que no, no estoy diciendo que esté mal, sino de él decir que el gobierno estaba importando cosa que es mentira. Es falsa de toda falsedad. Ah, ok. Esas asociaciones de productores agrícolas de Constanza son una asociación de mentirosos. Bueno, utilizaron algo para que el gobierno fuera y le comprara la zanahoria. Eso es lo que está pasando. Nos vamos a la pausa comercial. Cuando retornemos, estaremos conversando. Salud. Ay, sí, tenemos aquí una doctora que viene a hablar, ¿no, señores? Desde la prevención de cáncer de colon. Estamos en el mes del mes de la protección del cáncer de colon. De la prevención, exacto. Exactamente. Y vamos a hablar un poquito de eso, que es un tema muy importante. Además, la doctora que es gastroenteróloga, ha estado en primera línea trabajando. Y tiene mucho que decirnos con relación a esto de la pandemia. Así es. No se muevan. Tranquilo. Vamos allá. No se muevan.